hola qué tal bienvenidos al canal hoy les traigo un nuevo diseño esperando que les guste y sea de su agrado voy a comenzar aplicando una base en acrílico cristal muy delgada esto me ayudará como si fuera base de un tip luego con este acrílico en tono morado que es de media secret yo en la caja de información de todos modos les voy a dejar los nombres exactos de los acrílicos que yo utilicé hay unos que yo los preparo y que tienen nombre entonces también se los voy a dejar bien comienzo construyendo de este tono morado la uña meñique la del centro y la pulgar que son las que va a llevar una decoración en tercera dimensión también en capsulo quiero comentarles que esto es un colaborativo con elisabeth del canal insanity nails mi querida y gran amiga nosotros nos pusimos de acuerdo pues para hacer un colaborativo de tema libre ella trabaja espectacular me encanta su manera de ser su manera de hablar su manera de explicar sus vídeos todo lo que nos traen nuevos sus ideas y pues yo las invito de verdad que a las que no están suscritas a su canal que vayan la apoyen y la visiten y le regalen pues su suscripción su like y no está de más un comentario aquí yo les estoy mostrando cómo es que preparo mi forma escultural para colocarla en mis deditos la cierro de la punta la abro y de aquí la fino y nada más cierro la pestaña pues la más grandecita y voy tallando como pueden ver así es como yo me coloco en mis formas esculturales en esta que es la punta coffin siempre pues trato de que la forma me quede recta hay ocasiones en que las elevó al lápice de mi uña pero en este pues en esta ocasión en las dos unidades restantes voy a utilizar este cover de media secret del cover pink que me encanta y lo que voy a hacer es eso mismo construir pues la uña en coffin todas las uñas las encapsulo este aunque sea un cover también lo voy a encapsular como vieron la uña quedó delgadita apenas el color tapa pues la transparencia ya que no me gusta gastarme mis acrílicos de color pues para eso está el acrílico cristal para darle refuerzo a la uña así que eso es lo que yo hago primero construye y después encapsulo de aquí me pasé al limado y al pulido me brinqué ese paso pues porque ya en ocasiones lo han visto además se hace muy largo el vídeo entonces haré una tercera dimensión es un diseño muy facilito pero muy bonito y por eso se los traigo comienzo pues pegando un cristal en el centro de la uña y de ahí me voy bordeando lo con puros petalitos básicos estos son los pétalos más básicos que hay nada más se pone una perlita y con la punta de pincel se pone al lado pues que queremos presionar el el pétalo y presionamos es súper fácil aquí como ven estaba muy húmedas la perla entonces se me corrió pero inmediatamente tengo que limpiarlo para limpiar ese cristal para que no se me opaque estoy utilizando ese cristal es como tono rosita casi casi que igual al color que utilice de cobre después de haber construido la flor esa me quedó medio medio chueca las demás si quedaron muy bien esa me quedó ahí medio medio torcida no le calculé bien eso fue y de aquí me voy adelantando con un montón de perlitas esto para que se me vayan secando mientras voy haciendo las demás y ya después yo regreso a construir pues lo que es la forma del pétalo me parece que es mucho más fácil para mí hacerlo así aventarme pues las perlas de un solo jalón y no de una en una porque tengo que esperar a que seque un poco que toma consistencia para poder crear el pétalo entonces yo me aviento los las perlitas de un solo jalón aquí pego el cristalito y comienzo a hacer los pétalos de todos modos creo que esta también la dejé completa para que vean cómo es que yo lo hago estoy utilizando un acrílico lila para que me entone con el morado de fondo y también con el cobre dejo que tome consistencia la pelita y de ahí presionó con la punta de mi pincel este es un pincel número 2 normalmente trabajo la tercera dimensión con el pincel número 2 y con el pincel número 6 eso porque el número 4 se me dañó lo dejé con un poco de acrílico y se secó y se dañó por completo pero entonces ahora trabajo con el 2 y con el 6 que me queda perfecto si quiero algo chiquito uso el 2 y si quiero uno más grande uso el 6 ahora con la misma resina voy a pegar balines en los centritos de cada pétalo como ven este es un diseño no sólo muy bonito sino que también es muy fácil es muy elegante a lo mejor la uña de coffin le da más elegancia al diseño bueno eso es lo que pienso yo me encanta la punta cofi a mí la punta que de verdad casi no me gusta es mi menos favorita en la cuadra se me hace que es una uña muy concha una uña muy a ver muy grosera sinónimo de concha para pasar las que pues se preguntarán qué es concha bueno concha con chita de mar y concha acá es un sinónimo de grosería entonces yo lo veo así como muy pesado muy grosero aquí lo que hago es con una mezclita que yo tengo en la caja de información igual va a estar el nombre esa la creé yo y nada más le pongo por encima del área de cutícula bueno no en la cutícula sino en la uña y aquí con este pincelito mágico mío que me funciona perfecto para estas cosas estoy aplicando el gel para que no me toque eso es para que no me toque la tercera dimensión y no me la vaya a perder textura no me la vaya a dañar y nada así de rápido terminamos después metí a curar y ese es el diseño que les traigo hoy día ya saben no se olviden de pasar al canal de elisabeth insanity nails y a ver su propuesta a dejarle su apoyo y yo me despido mi nombre es caro y nos vemos en un próximo vídeo bye